Muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos a Enfoque Político, les saluda Marilis Llanos y continuamos hoy con el tema espinoso, controversial y polémico que es el tema de la inmigración ilegal y las medidas que ha tomado la Casa Blanca y las interrogantes que tienen en estos momentos los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balar, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar con quien sostuve esta conversación. Mira yo te puedo hablar de lo que tiene en mente la congresista Salazar, nosotros el año pasado presentamos un proyecto de ley que se llama Dignidad, yo me reuní hace dos semanas con todo el mundo que es alguien en esta administración cuando se trata de inmigración, Homeland Security, Border Patrol, Departamento de Estado y en realidad lo que sacas de eso Marilis, lo que tú te das cuenta es que esta administración no tiene un plan, aquí no hay un plan migratorio porque sabemos que la inmigración está en manos del Ejecutivo. Bien, ahora ellos acaban de ponerle un pequeño, una pequeña curita que son las 30.000 visas para cuatro países, Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bien, le estamos preguntando en una carta que le presenté en los últimos días al señor Mallorca, esos 30.000 de dónde salieron, por qué no 35.000 o 27.000, por qué 30.000, qué va a pasar con el 31.000, qué va a pasar entonces si cada uno de esos países va a tener equidad en el número, porque sabemos que son 30 por cada mes, pero entonces le tocan 10, 10 y 10 y 10 o 15, 12. Los primeros 30.000 que llenen esa cuota, independientemente del país que sean, serían los beneficiarios de ese sistema de patrocinio. Pero es que eso tampoco es justo porque entonces si tú como tú dices aplican 30.000 o 27.000 la haitianos, entonces se queda el resto sin cupo. Correcto. No hay orden, no hay orden, porque hace dos años le estamos diciendo desde el Congreso que aquí tiene que haber una reforma migratoria completa, donde esa frontera recibe los fondos federales que necesita la tecnología para detener el flujo de drogas, coyotes, terroristas y gente. Hacer centros donde uno puede albergar a la gente que está pidiendo asilo, nuevos jueces, nuevos administradores. Es que es una cantidad de cosas que hay que hacer que este país hace 35 años no hace porque el tema migratorio es tóxico para ambos partidos. Entonces aquí llegó congresista Salazar a decir, pero espérense, señores, si esto es lo que hay que hacer para el beneficio de todo el mundo. Eso es lo primero. Lo segundo, entonces, ¿por qué es la crisis? La crisis es porque la gente no tiene trabajo. Tenemos una tiranía terrible y peor del mundo en Cuba y en Venezuela y en Nicaragua. Y tenemos grandes problemas económicos en Haití, en Nicaragua, en Honduras y en El Salvador. Hay quienes dicen también que este país no tiene por qué resolverle el problema. No, no, pero espérate, pero es que mira, el problema es que la realidad es una cosa. La realidad es que somos el vecino más importante en este barrio que se llama Western Hemisphere, el hemisferio occidental. Entonces los Estados Unidos siempre han sido el vecino más rico, el que tiene más recursos y el que ha sido el vecino que tiene que ayudar. Entonces, bueno, estamos presentando un nuevo proyecto de ley que se llama el America's Act, que es el que se llama el Acta Americano, con el senador Cassidy de Luisiana y una servidora, Mariel. ¿Qué es lo que dice el America's Act? Muy fácil, que si tú, país latinoamericano, te comportas bien y sigues las reglas democráticas y sigues y la economía de la manera que tiene que ser y los políticos no se roban el dinero. Todo esto que es lo lógico, entonces tú como país vas a poder pertenecer al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que es el gold standard, ¿no? La joya de la corona cuando se trata de Tratado de Libre Comercio en el mundo. Vamos entonces a darte la oportunidad que Guatemala, Honduras, El Salvador, los países democráticos, a que se unan a este club de buen comercio, para que entonces tu gente no se vaya de la casa y tengas un trabajo que darle en tu país. Es que es fácil. Te tengo que interrumpir, en el caso de Cuba eso no va a pasar, entonces... No, en el caso de Cuba es otra cosa. El caso de Cuba es ayudar al pueblo cubano que el 11 de julio se tiró para la calle y darle lo que el pueblo quiere, que es básicamente decirle a ese régimen maldito de 60 y pico de años, es tiempo de que ustedes cambien las reglas del juego y que negocien con nosotros y que haya una apertura democrática. Y lo primero que hay que hacer es lo que he pedido yo, conectividad, que el pueblo cubano se pueda comunicar uno con los otros como ocurrió a través de Facebook el 11 de julio. Pero yo llevo, y tú lo sabes muy bien, hace tres años diciendo a la administración del presidente Biden, ayúdenme a ayudar al pueblo. Bueno, no sabemos si se puede, si no se puede, porque todo es política. Pero como yo llevo 35 años haciendo lo que haces tú, entonces yo digo las cosas como son. No hay voluntad política, pero gracias a Dios de que las circunstancias lo que están haciendo es atropellando a la administración de Biden y van a tener que en algún momento hacer algo. Y en ese momento ahora, en el caso específico de Cuba, ya sale una delegación de Washington para Cuba. Esto más o menos es la repetición de las ocasiones en que el tema migratorio ha sido utilizado para reanudar relaciones. Y una vez se quedan reanudadas esas relaciones, aquí no hay quien detenga el sistema en Cuba porque se normalizan las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿No piensas que este flujo de cubanos que ya vienen todos los días 300, 200, 400 sin problema en salir de Cuba, esté siendo proporcionado por el gobierno para poder reanudar esas relaciones? De esa gente yo lo creo todo. Sabemos muy bien que el régimen castrista siempre ha utilizado el pobre balcero que se pide al mar para enfrentarse con los con los tiburones, él y su familia, para ver entonces cómo utiliza ese cargo humano para después sentarse con los Estados Unidos y decir a ver qué es lo que me vas a dar ellos sentados en La Habana. Sabemos muy bien que ese es el gran juego macabro de esta gente y ya Biden lo sabe, pero si lo saben entonces ¿por qué Mallorca no hace algo? Es que es una falta de responsabilidad carasa por parte del presidente y de Homeland Security que happens to be Cuban, el señor Mallorca que debe conocer, por lo menos conoce el idioma, lo conoce muy bien porque yo he hablado con él en español. ¿Cómo es posible que este hombre no se da cuenta de lo que está pasando? Porque todo es política. Yo no sé cuál es el plan de la administración del presidente, pero sabemos que hay gente muriéndose, 100 mil personas muriéndose todos los años por el fentinel. Sabemos que lo que están entrando son armas, child sex traffickers, están entrando terroristas, están entrando los coyotes, más cientos y cientos de miles de gente que no sabemos quiénes son. Todo eso se tiene que detener. Gracias.